Ricardo Sheffield de la Profeco, estoy inspeccionando, mira Mexicali dice 13.19 el litro, 13.19 litro de la magna, 15.19 la premium, pero vamos a ver la bomba, a ver venga para acá cómo está la gasolina? está bien barata, 13.19 cuánto? 13.19 centavos, 13.19 centavos, la magna y la roja es 15.19 15.19, está bajando de más, mucho, cuándo empezó a bajar? ya tiene dos semanas, 15 días, dos semanas ahí felicitan al concesionario, porque en otras partes, aunque está vendiendo Pemex más barata la gasolina, los concesionarios no la bajan al consumidor, de aquí sí, entonces ahí me lo felicitan y que den litro de a litro, y felicidades a ustedes, y saludos a toda la familia, muchas gracias.